El cambio climático es sin duda el problema ambiental más devastador del presente siglo. Aquí hay una columna vertebral, una especie de columna vertebral. Bueno, ya a esta hora el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, lidera un encuentro con representantes de empresas, son 130 nacionales e internacionales. Son 111 mil kilómetros cuadrados. Desde la lucha de Orpia, desde la Collán, consideramos que la minería es sinónimo de muerte.